Muchos le atribuyen su advenimiento o su acercamiento y aún su conversión al catolicismo romano a anti-right. Jorge Ruiz, años atrás, dijo que anti-right estaba recatualizando el pensamiento protestante. Pero algunos dicen que no, otros dicen que de la jerarquía, y por qué no decirlo, el propio Papa Benedicto XVI dice que se pone del lado de Lutero con respecto a la justificación y se va en contra de anti-right, o en contra de la nueva perspectiva de Pablo. Entonces, ¿qué podemos concluir estas cosas? Quédense en este video y vamos a ver si es cierto lo que se dice por ahí. Vamos a leer lo que dijo Benedicto XVI, Papa Ratzinger, lo que él dijo con respecto a este asunto de la justificación durante una charla que él tuvo, siendo Papa Benedicto XVI. Ahí van a ver. Ahí está. Saludos, saludos. A mí la cosa está de, dice una pregunta, el hombre coopera en la salvación. Está el sinergismo, el monergismo que dice que no, que uno no coopera en absolutamente nada, y está el monergismo, y el sinergismo que dice que uno coopera, pero no como explican los católicos, los católicos romanos, los calvinistas y reformados. Fue hasta San Agustín que la iglesia empezó, la iglesia tanto universal en esos tiempos, en ese estaba la iglesia católica, que empezó a ser monergista. Antes la iglesia, los padres de iglesia eran sinergistas, o son los que se leen más. Ok, Benedicto XVI dice, explica cómo entendía San Pablo la justificación. Ahora, vamos a ir a Benedicto XVI, Ratzinger es un peso pesado a la parte de Antiright. Muchos dicen que Ratzinger es el Antiright del catolicismo, ¿verdad? Pero ya está, viejito. Bueno, esto pasó el miércoles 19 del 2008. ¿Sabes qué? Ciudad de Vaticano. Queridos hermanos y hermanas, en el camino que estamos recorriendo bajo la guía de San Pablo, queremos ahora detenernos en un tema que está en el centro de las controversias del siglo de la Reforma, la cuestión de las controversias del siglo de la Reforma, la cuestión de la justificación. ¿Cómo llega a ser un hombre justo a los ojos de Dios? Cuando Pablo encontró al resucitado en el camino de Damasco, era un hombre realizado, irreprensible en cuanto a la justicia derivada de la ley, Filipe XVI, superaba muchos de sus coetáneos en la observancia de las prescripciones mosaicas y era celoso en conservar las tradiciones de sus padres, Gálatas 1.14. La iluminación de Damasco le cambió radicalmente la existencia. Comenzó a considerar todos sus méritos, logros de una carrera religiosa integrísima, como basura frente a la sublimidad del conocimiento de Jesucristo, Filipe XIII. La carta a los filipenses nos ofrece un testimonio conmovedor del paso de Pablo, de una justicia fundada en la ley y conseguida con la observancia de las obras prescritas a una justicia basada en la fe de Cristo. Había comprendido que cuando hasta ahora le había aparecido una ganancia, en realidad frente a Dios era una pérdida y había decidido por ello apostar toda su existencia en Jesucristo, Filipe XIII. El tesoro escondido en el campo y la perla preciosa en cuya posesión invierte todo lo demás. Ya no eran las obras de la ley, sino las que las sino Jesucristo su Señor. Porque Ratzinger y con muchos de nosotros la nueva Torah era Jesús. Jesús se hace la Torah. La nueva lealtad no era a los cinco libros de Moisés, sino era Jesús. Que eso es radical, súper radical. Pero fíjense, cuando le damos el Jesucristo histórico lo vamos a ver. La relación entre Pablo y el resucitado llegó a ser tan profunda que le impulsó a afirmar que Cristo no era solamente su vida, sino su vivir hasta el punto de que para poder alcanzarlo incluso la muerte era una ganancia, Filipense 1.21. No es que despreciarse la vida, sino que había comprendido que para él vivir ya no tenía otro objetivo y por lo tanto ya no tenía otro deseo de alcanzar a Cristo como una competencia atlética para estar siempre con él. El resucitado se había convertido en el principio y el fin de su existencia. El motivo de la meta de su carrera, solo la preocupación por el crecimiento en la fe de aquellos a los que había evangelizado y la solitud por las iglesias que había fundado. Según de Corintios 11.28. Le inducían a desacelerar la carrera hacia su único Señor para esperar a sus discípulos para que pudieran correr la meta con él. Si en la anterior observancia de la ley no tenía nada que reprocharse desde el punto de vista de la integridad moral, una vez alcanzado por Cristo prefería no juzgarse a sí mismo. Primera Corintios 4.3.4. Sino que se limitaba a correr para conquistar aquel por el que había sido conquistado. Filipense 3.2. Aquí entra lo bueno. A causa de esta experiencia personal de la relación con Jesús, Pablo coloca en el centro de su evangelio una irreducible posición entre dos recorridos alternativos hacia la justicia. Uno construido sobre las obras de la ley, el otro fundado sobre la gracia de la fe en Cristo. La alternativa entre la justicia por las obras de la ley y la justicia por la fe en Cristo se convierte así en uno de los temas dominantes que atraviesan sus cartas. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles, pecadores a pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pues las obras de la ley por las obras de la ley nada será justificado. Gálatas 2.15.16 Y a los cristianos de Roma se les afirma que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Romanos 3.23.24 Y añade, pensamos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. El versículo 28. Lutero tradujo este pasaje como justificado solo por la fe. Y aquí es, y en ese video que vimos de Hugo, Hugo Objeta, yo creo que justamente porque eso no está. Pero miren lo que dice Ratzinger. Lutero tradujo ese pasaje como justificado solo por la fe. Volveré sobre esto al final de la catequesis. Es una catequesis que está dando aquí. Antes debemos declarar que esta ley es la que hemos sido librados y que son esas obras de la ley que no justifican. La opinión que se repetirá en la historia, según la cual se trataba de la ley moral y que la libertad cristiana consistía, por tanto, en la liberación de la ética, existía ya en la comunidad de Corinto. Así que en Corinto circulaba la palabra Panta Mu Estin, todo me es lícito. Y esto Panta todo es mío es, todo mío es, eso es lo que, pero se traduce todo me es lícito. Es obvio que esta interpretación es errónea. La libertad cristiana no es libertinaje. La liberación de la que habla San Pablo no es liberarse de hacer el bien, pero qué significa, por tanto, la ley de la que hemos sido librados y que nos salva. Para San Pablo, como para todos sus contemporáneos, la palabra ley significaba la Torah en su totalidad, es decir, los cinco libros de Moisés. La Torah implicaba en la interpretación farisaica, la que había estudiado y hecho suya, Pablo, un conjunto de comportamientos que iban desde el núcleo ético hasta las observaciones rituales y cultuales, culturales, que determinaban sustancialmente la identidad del hombre justo. Aquellos que el destino parece que vos sos uno de mis estudiantes. Se acuerdan de que de que esto era lo que hacía que se definiera quién era judío o no, si guardaban la ley o no, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de los judíos, lo que dije de las tres, las tres distinciones eran para los que miraban afuera, pero los que miraban, los que estaban adentro también tenían ciertos requisitos para convencerlos que eran judíos, convencerse mismos unos a los otros. Particularmente la circuncisión, la observancia acerca del alimento puro y generalmente la pureza ritual, la regla sobre la observación del sábado, etcétera. Ya ven cómo lo pone Ratzinger, porque así era lo que usualmente se requería. Comportamientos que aparecen a menudo en los debates entre Jesús y sus contemporáneos. Todas estas observancias que expresan, que expresan una identidad social, cultura, religiosa, habían llegado a ser singularmente importantes en el tiempo de la cultura helenística, empezando desde el siglo III antes de Cristo. Y por una vez más, aquellos que hicieron el judíismo en el segundo templo, nosotros estudiamos toda esta etapa de la historia y era para ellos era importantísimo identificarse como judíos y diferenciarse de lo que los querían helenizar. Esta cultura que se había convertido en la cultura universal de entonces era una cultura aparentemente racional, una cultura politeísta, aparentemente tolerante, que ejercía una fuente, una fuerte presión de uniformidad cultural y amenazaba así la identidad de Israel, que estaba políticamente obligado a entrar en esta identidad común de la cultura helenística con la consiguiente pérdida de su propia identidad, perdiendo así también la preciosa heredad de la fe de sus padres a la fe de un único Dios y a las promesas de Dios. Contra esta presión que amenazaba no solo a la identidad israelita, sino también a la fe en el único Dios y en sus promesas, era necesario crear un muro de extinción, un escudo de defensa que protegería la preciosa heredad de la fe. Este muro consistía precisamente en las observancias y prescripciones judías. Pablo, que había aprendido estas observancias precisamente en su fusión defensiva del don de Dios, de la heredad de la fe en el único Dios, veía amenazada esta entidad por la libertad de los cristianos. Por esto les perseguía. En el momento de su encuentro con el resucitado, entendió que con la resurrección de Cristo la situación había cambiado radicalmente. Con Cristo, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, se convertía en el Dios de todos los pueblos. El muro, así lo dice Carta de los Efesios, entre rey y los paganos ya no era necesario. Es Cristo quien nos protege contra el politeísmo y todas las desviaciones. Es Cristo quien nos une con él, con y en el único Dios. Es Cristo quien garantiza nuestra verdadera identidad en la diversidad de las culturas y es el que nos hace justos. Ser justo quiere decir sencillamente estar con Cristo y en Cristo. Y esto basta. Ya no son necesarias otras observaciones. Por eso, por eso la expresión sola fide de oiga que esto aquí está y lo voy a hacer aquí. Ojalá que hubo alguna vez vea esto y esto basta. Ya no son necesarias otras observaciones. Por eso la expresión sola fide o sola fe, la fe sola de Lutero es cierta. Si no se opone a la fe, la fe, si no se opone la fe a la caridad, al amor, a la fe es mirar a Cristo. Una vez más, por eso la expresión sola fide de Lutero es cierta. Si no se opone la fe, la a la caridad, al amor. Esto es tremendo porque y por eso criticaron a Ratzinger, a Benedicto, lo criticaron que estaba poniendo del lado de Lutero porque estaba poniendo la nobre de Pablo. Bueno, la fe es mirar a Cristo, encomendarse a Cristo, unirse a Cristo conforme a Cristo, su vida, a su vida. Y la forma, la vida de Cristo es el amor. Por tanto, creer en conformarse con Cristo y entrar en su amor. Por eso San Pablo en la carta a los Gálatas, en la que sobre todo ha desarrollado su doctrina sobre la justificación, habla de la fe que obra por medio de la caridad, del amor. Y esto es bien importante, Gálatas 5.14. Pablo sabe que en el doble amor a Dios y al prójimo está presente y cumplida toda la ley. Así que en la comunión con Cristo, en la fe que crea la caridad, toda la ley se realiza. O sea, somos justos cuando entramos en comunión con Cristo, que es amor. Veremos lo mismo en el evangelio del próximo domingo, solo inmunidad de Cristo Rey. Es el evangelio del juez, cuyo único criterio es el amor. Lo que pide es solo esto. Tú me has visitado cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel. Me has dado de comer cuando tenía hambre o me has vestido cuando estaba desnudo. Y así la justicia se decide en la caridad. Volviendo a Gálatas 5.14. Porque ese es el problema que ha sido en el mundo reformado. Y más que todo en los neoreformados como Vaz, Will, Sugel y todas estas personas. MacArthur, ¿qué más? Los que siempre, los mismos siempre, Lawson y Nuñez. Ellos, la justificación es aquí. Es un aceptamiento más que todo mental. Pero Pablo en Gálatas también llama a obras. Que estas tienen que, que uno tiene que hacer cosas. Obrar. Entonces, así terminó. Y así terminó el evangelio. Podemos, cuando podemos decir solo amor, solo, solo, solo caridad. Pero no hay contradicción entre este evangelio y San Pablo. Es la misma visión según la cual la comunión con Cristo, la fe en Cristo crea la caridad. Y la caridad es la relación de la comunión con Cristo. Así estamos unidos y somos justos y no hay otra forma. Al final podemos solo rezar al Señor para que nos ayude a creer. Que realmente creer se convierta así en vida unida. En vida con Cristo, transformación de nuestra vida. Y así transformados por su amor, por el amor de Dios. Y al prójimo podemos ser realmente justos a los ojos de Dios. Y esto una vez más. Aquí un saludo cordial al que el tradujo ahí. Benedicto 16 explica cómo entendía San Pablo la justificación.